Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana de la asignatura de física. En concreto vamos a trabajar la cuestión número 2, que trata de interacción electromagnética y simplemente recordar que el examen pertenece a la convocatoria de junio de 2022. Comenzamos. El potencial eléctrico en el punto A de la figura es nulo y Q2 es igual a un nanoculombio. Aquí en la parte de arriba, derecha, tenéis el esquema que nos proporcionan en el examen, donde podéis ver las cargas Q1, Q2 y los puntos A y B. Nos piden, determine el valor de la carga Q1 y el potencial eléctrico en el punto B. Y como dato nos dan la constante de Coulomb en unidades de sistema internacional. Vamos a resolver este ejercicio que como podéis ver tiene dos partes. En primer lugar, el valor del potencial eléctrico generado por una carga puntual Q a una distancia R viene dado por la fórmula que acaba de aparecer en la pantalla. El potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga partido la distancia a la carga del punto en el cual queremos calcular el potencial eléctrico. El potencial eléctrico en el punto A generado por Q1 y Q2 será la suma de los potenciales generados por cada una de ellas. Esto se llama principio de superposición, que se puede aplicar no solo al potencial eléctrico sino a otras magnitudes. Matemáticamente quedaría la expresión como esta en pantalla. El potencial eléctrico en el punto A es igual al potencial eléctrico en el punto A generado por la carga Q1 más el potencial eléctrico generado en el punto A por la carga Q2. Sustituyo con la fórmula que hemos dicho anteriormente y nos queda una ecuación, ya que nos dicen que el potencial eléctrico en ese punto es nulo. Resolvemos la ecuación. Para ello pasamos un término a la derecha de la igualdad y simplificamos la constante de Coulomb en ambos términos. Como debemos calcular Q1, puesto que Q2 la conocemos, despejaríamos Q1 quedando Q1 igual a menos Q2 dividido R2A, que es la distancia que hay desde la carga 2 al punto A, por toda esa fracción multiplicada por R1A, que es la distancia que hay desde la carga Q1 al punto A. La distancia del punto Q2 al punto A se calcula mediante el teorema de Pitágoras. Ahí lo tenéis. Esa distancia al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, porque son los cátetos del triángulo rectángulo que se puede formar. Lógicamente, al despejar, nos queda que R2A es igual a 5 metros. No podemos, cuando resolvemos esta ecuación, poner más menos, o no debemos, ya que la distancia negativa, en este caso, no tiene sentido físico. Por eso nos quedamos con la solución positiva. Lógicamente, R1A es evidentemente 4 metros. Eso se ve en el esquema. De manera que ya puedo calcular Q1 sustituyendo los datos. Ahí lo tenéis. Nos va a quedar, si sustituimos la carga de Q2 como un nanoculombio, nos va a dar el resultado en nanoculombios. Muy interesante esto para no tener que andar trabajando con notación científica. Bueno, después de todo este rollo, llegamos al resultado de esta primera parte del ejercicio. El valor de la carga Q1 es menos 0,8 nanoculombios. Mucho cuidado, la carga Q1, por lo tanto, es negativa. Continuamos ahora con la segunda parte del ejercicio. Como podéis ver, he coloreado de verde lo que vamos a calcular. El potencial eléctrico en el punto B. Claro, para poder calcular el potencial eléctrico en ese punto, debo conocer el valor de Q1. Y eso justo lo he calculado antes. De nuevo volvemos a aplicar el principio de superposición. Solo que ahora vamos a calcular el potencial en B. La ecuación es exactamente igual. La única diferencia que hay es que ahora utilizaremos R1B y R2B. Si habéis ido copiando el ejercicio y lo habéis ido haciendo, entenderéis de lo que estoy hablando. Porque claro, verme a mí solo, eso no sirve de gran cosa. Espero que estéis haciendo lo que hay que hacer en estos casos. Que es ir haciendo el ejercicio a la vez que yo. O mejor todavía, hacerlo antes que yo. Y así podréis comprobar si lo estáis haciendo bien o no. Vamos a hacer el cálculo, que es bastante sencillo, teniendo en cuenta que ya tenemos todos los datos. Un detalle, la distancia de la carga 1 al punto B es 5. Es justo igual a la distancia que había de la carga 2 al punto A. Por eso no he vuelto a hacer el teorema de Pitágoras para calcularla. Ahora esto se mete en la calculadora y fijaos en una cosa. Las cargas ahora las he puesto ya en Coulombios. Multiplicando por 10 a la menos 9 para transformar de nanocoulombio a Coulombio. En este caso, no puedo dejar la carga expresada en nanocoulombios. Estaría mal el ejercicio, ya que las unidades de todas las magnitudes deben estar expresadas en unidades del sistema internacional. Y si os fijáis, la constante de Coulomb está en Coulombios al cuadrado, en efecto. Por lo tanto, no puedo poner, en este caso, nanocoulombio. Pongo el Coulombio. Opero y me queda 0,81 voltios. Y ese es el resultado de este ejercicio. El potencial eléctrico en el punto B es 0,81. Ya hemos terminado. Pero antes de despedirme, quiero comentaros una cosilla. En mi página web www.angelcuesta.com encontrarás muchos ejercicios de este tipo resueltos. Sobre todo de PAU de la Comunidad Valenciana en el día que estoy grabando este vídeo. Con el tiempo espero poder ir subiendo todavía muchos más ejercicios. No dudes en enviarme un correo si has encontrado algún error en el ejercicio. Es de mucha utilidad para ponerlo como fe de ratas, como un comentario fijado. Eso me ayuda a que luego la gente no se vuelva manjareta. Aunque espero que esté bien hecho, claro. Y ahora sí, pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal. También podéis activar la campanita si queréis enteraros en el momento exacto en el que saco el vídeo. Os lo recomiendo. Y por último, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.